¿Cómo es que con tan solo una pregunta? Todo llegó a ponerse de cabeza. No te imaginas en lo que resulta cruzar palabras con alguien por puro accidente o quizá fue solo un gesto decente. Hola, hola familia, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Irlanda García. Arrancamos con otro programa de Influenciarte solo por Más TV y Cabelnet. Queremos enviar muchos saludos a todas aquellas personas que nos ven a través de redes sociales y también por la señal de cable. Recuerden, en redes sociales ustedes pueden disfrutar estas entrevistas todos los viernes a partir de las 7 de la noche en todas nuestras plataformas, los días sábados y el reprise días domingos a través de la señal de Más TV y Cabelnet a partir de las 5 de la tarde. Ustedes tienen que estar súper pendientes. También así les enviamos un caluroso saludo a nuestras queridísimas conductoras del programa. Buenos días, Nuris, un saludo. Y Fabiola, también muchísimas gracias que nos enlazamos con ustedes para que también toda esa audiencia pueda conocer mucho más del talento guatemalteco. Hoy, ¿por qué no? Voy a estar muy bien acompañada de un artista, un joven, talento, con un futuro muy prometedor para Guatemala en el ámbito de la música. Hola, Mores, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, gracias. Aquí contento, emocionado de estar aquí. Y pues nada, muy feliz de poder platicar de mi música y todo. Sí, un poquito eso sí, siempre. No, miren, a mí me gusta mucho estar en este programa porque yo disfruto cada minuto. O sea, yo estoy viéndolos detrás de cámaras, viendo cómo ustedes como que están nerviosos y me doy cuenta a quiénes se ponen un poco nerviosos, quiénes no, pero tú estás como que bastante fresh. Shell está como que bien activo. Él quiere que ya le pregunten. ¿Y por qué no? Claro, nosotros y ustedes también en casa quieren conocer mucho más de este joven, un talento guatemalteco. Gracias, gracias. Claro. ¿Cómo incursionaste en el ámbito de la música, Mores? Cuéntanos un poco de eso. Pues bueno, sí, gracias. Yo comencé hace bastante tiempo ya, unos 10 años. Estaba en mi adolescencia, la etapa de la vida, donde yo tengo que descubrir quién soy, ¿verdad? ¿Qué me gusta y todo? Pues yo no sabía. La verdad, no me llamaba mucho la atención a lo que me estaban alentando a seguir, ¿verdad? Así que a mí me gusta pensar mucho que yo jugué dardos en la vida y el primer dardo que agarré fue a dar con la música. Y desde entonces yo latiné súper bien. Yo me enamoré de la música desde mi primer clase de canto, que fue hace casi 10 años ya. Entonces, pues esa fue como a grandes rasgos mi historia, ¿no? Pero sí, eso podría. ¿Cuántos años tienes ahorita? Si se puede saber. Sí, sí, tengo 25. 25 años. Ah, o sea, 25 años. Muy bien. Hace 10 años tú empezaste en el ámbito de la música. ¿Alguien que te haya como que tú digas, por esa persona yo creo que tuve más impulso para poder meterme en la música? Sí, de hecho, yo estaba cursando bachillerato y yo decía en el colegio que a mí me gustaba cantar, ¿verdad? Pero yo no lo hacía en ese entonces. Entonces me dice un amigo mío, mira, fíjate que yo estoy en una academia de música, ¿por qué no te venís conmigo? Yo toco batería y nosotros necesitamos cantantes. Entonces le dije, ah, está bien, vamos a probar. Y desde entonces fui y me encantó la experiencia y pues ahí comenzó todo. Por un amigo. ¿Familia siempre te ha apoyado? ¿Siempre ha estado contigo? Sí. De hecho, cuando ya lo platiqué con mi familia, ellos me decían, en verdad, bueno, mira, si eso te gusta, por supuesto que te vamos a apoyar. Desde el día uno, mi papá, mi mamá han estado detrás de mí y pues me han permitido también vivir mis sueños. Cuando empezaste en el ámbito de la música, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Componer, escuchar, escribir, ¿o qué fue lo que en realidad te cambió? Pues en realidad lo que me gustó fue cantar. Eso fue lo primerito. También interpretar en escenarios, aunque eso pues sí me costó un poquito más, ¿verdad? romper la barrera de los nervios. Y más adelante, cuando yo entré a la universidad y estudié ya producción musical, ahí encontré otro mundo, que es el de poder hacer y producir las canciones. Y eso hasta hoy, hoy es lo que más me gusta. Mira, entendemos de que en todo este ámbito, en todo el rollo de la música, hay mucho para elegir. ¿Cómo decidiste o cómo tomaste la decisión de enfocarte a un solo género? Porque nos gustaría de que también nos platicaras a qué género fue el que tú te enfocaste. Pues bueno, la verdad es que hoy por hoy hago yo música urbana. De hecho, soy parte de un movimiento urbano que les quiero platicar más adelante. Y yo decidí esto porque me gusta mucho la energía que se transmite a través de la música urbana. Yo creo que a mí me gusta mucho bailar también. Y yo eso lo puedo hacer a través de ese tipo de géneros, ¿verdad? Me gusta también la salsa y todo, pero más que todo disfruto la música urbana. Y también me gustaría compartir que en un inicio yo quería cantar baladas. Entonces, hoy por hoy yo hago música urbana, sí, pero con mensajes un poquito más románticos, más tirados a lo que las baladas exponen, digamos. Ah, muy bien. O sea, tú desde un principio como que sabías que en algún futuro, Mores, tú, no sé, eres del pensar de que no vas a ser solo género urbano, sino que podrías como que lanzarte algo más. ¿Existe la posibilidad? Sí, por supuesto que sí. La verdad es que a mí me gusta mucho también el R&B, géneros un poquito más melódicos, porque el género urbano es más rítmico, ¿verdad? Y pues es un poquito más para bailar y todo, pero me gustan mucho los géneros más instrumentales. De hecho, parte de mis proyectos que se acercan viene incursionar en otros géneros y poder ofrecerle algo diferente a mis seguidores. ¿Eres creador de tu propia música? Sí, de hecho, sí, yo soy productor musical de profesión, eso estudié, y yo mi música la hago de principio a fin. Escribo mis canciones, compongo mis instrumentales, hago todo el proceso de postproducción y también lo hago para otros artistas. ¿En dónde estudiaste todo esto para poderte empezar a desenvolver un poco más? Yo estudié canto, estudié en cantarte. Súper, súper excelente mi experiencia ahí. Amo esa experiencia y nunca la cambiaría por nada. Y también en la universidad, estudié en la Universidad Panamericana, en la Licenciatura de Producción de Audio y Música. También es una experiencia que yo estoy muy feliz de haber vivido y de hoy por hoy poder dedicarme lleno a eso. O sea, tú sí, desde un principio tuviste la mentalidad de qué era lo que tú querías hacer, porque te metiste a la universidad, estudiaste todo esto para poder como que ir desarrollando un poco más tus habilidades. Cuando tú empezabas a crear tu música, ¿qué es lo que tú consideras como creador musical? ¿Qué es lo que más te costaba? O sea, ¿qué es lo que tú consideras que más te costaba empezar a escribir una letra? Sí, pues bueno, cuando se trata de escribir, de hecho sí es algo que en algún momento me costó mucho, era el poder decir algo que valiera la pena, pues valga la redundancia decir en las canciones, ¿verdad? Yo soy de la idea que a mí no me gusta que mis letras sean vacías o que solo no digan nada. Y pues trato de poder escribir una historia en lo que yo estoy cantando e interpretando. Eso me costó mucho porque también pensaba, ay, jolai, si digo esto, pero tal vez no se entiende bien o a la gente no le gusta. Entonces, eso siento que fue el mayor reto que yo tuve a la hora de escribir. Cuando se trataba de componer mis canciones también fue difícil porque a pesar de que a mí siempre me gustó la música desde que era joven, pero no tengo un antecedente de haber estudiado música, por ejemplo. Entonces, toda la parte teórica, toda la parte de poder hacer la composición en general, me gustó aprender un poco. Pero voy por hoy a fluir. Mira, todo tiene como que su complejidad toda la vida. O sea, siempre va a ser difícil y mayormente cuando estás arrancando en todo este ámbito. Pero, o sea, tú fuiste rompiendo todos los estereotipos. O sea, fuiste una persona que empezó desde muy joven y que en realidad sabía qué era lo que quería hacer. Entonces, yo creo que eso es lo que a ti te ha ayudado ir pudiendo como que desenvolverte más y estar creando y generando. Y siempre ahorita, hoy en día, tienes como que la visión bien puesta en qué es lo que tú en realidad quieres, ¿verdad? Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que ya tienes dos sencillos escritos por ti. Háblanos un poco sobre estos temas. Sí, bueno, mi primer sencillo, la verdad es, lo hice con mucho cariño. Lo hice en un tiempo en el que yo me estaba enamorando de mi novia y pues sobre eso escribí mi canción, ¿verdad? Es una canción que yo le puse mucho amor, mucho cariño y que si quieren saber de qué habla y quieren conocer más de esa historia, pues pueden escucharla. Se llama Loco por enamorarte. ¿En dónde las pueden escuchar? Esa la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, la que escuchen, Spotify, Deezer, Apple Music, todo. Van a aparecer en pantalla, para que te puedan seguir. Todas mis redes y mi nombre en las plataformas digitales va a aparecer en la parte de abajo y pues esa es la historia de la primera canción, ¿verdad? Aparte de eso, tengo otra canción con un movimiento urbano del que soy parte, se llama Bajo Cero, el movimiento se llama Bajo Cero y la primera canción que sacamos se llama Otra Vez. Esa la escribimos en conjunto. También, ¿verdad? Nosotros queremos dejar un mensaje a través de nuestras letras y algo bonito de esa canción es que estamos contando una historia y surgió dentro de un campamento que hicimos todos. Entonces, nos fuimos un fin de semana a la playa, ¿verdad? A compartir, a hacer música en realidad. Esa es la finalidad de los campamentos, ¿verdad? A hacer música. Y pues de eso salió la idea de Otra Vez. Cabal eran como las nueve, diez de la noche. Nosotros, bueno, tiramos ideas y todo y empezamos a escribir. ¿Y por qué Otra Vez? ¿Por qué surgió ese nombre? ¿O por qué surgió la letra de esta canción Otra Vez? Ah, bueno, esa es porque algunos de nosotros queríamos... Bueno, ahí sí me hago yo a un lado porque yo en realidad estoy enamorado y vivo mi relación bien, ¿verdad? Contento. Pero había quienes querían platicar un poquito de alguna experiencia pasada, ¿verdad? Entonces, la canción habla de cómo, a pesar de que una relación se terminó, se quisiera regresar a esos días, ¿verdad? En los que uno era feliz, ¿verdad? Y vivir todo eso otra vez. Por eso es la canción. Muy bonito significado. Y la primera, ¿en cuánto tiempo creaste esta canción? Una que dices que te inspiró el amor que tú tenías o tienes hacia tu novia. ¿Cómo fue que empezaste a escribir esta canción? ¿En cuánto tiempo la hiciste? Bueno, la canción la hice como en una semana porque como estaba bien enamorado... Bueno, todavía pues... Ah, sí, eso te iba a decir porque te va a ver tu novia, te va a dejar la... Sí, no, todavía estoy bien enamorado. Y pues la escribí, pero a veces como me costaba un poquito buscar las palabras correctas, ¿no? Entonces, pues sí me tardé un poquito más de lo que generalmente ahora me tardo. O sea, que te tardas menos. Sí, ahora puedo hacer una canción un poco más rápido, sí. Qué excelente, qué habilidad. Habilidad que pues pocos tienen. Sí, pero... Eso es de admirar. Gracias. Yo creo que también es algo que se desarrolla con mucha práctica porque hubo una época también en donde yo estaba todos los días, trataba de escribir una canción con el fin de poder hacer canciones más rápido, ¿verdad? Entonces, pero no por eso menos, con un significado menos importante o menos trascendente. Hablabas algo muy importante, o sea, desde el campamento que hiciste con tus conocidos, con tus colegas. También nos gustaría saber esas composiciones que tú tienes pues al lado de estas personas pues también que están involucrados en el medio, ¿verdad? En la música. ¿Quiénes son estos artistas con los cuales tú se has hecho como que manguernas? Bueno, pues nosotros Bajo Cero está conformado por cinco artistas y un productor musical. El primero es Bari, también está Bimeli y BLK. Los conocí a ellos tres primero. BLK es el productor de Bajo Cero. Y luego nos integramos Dalio, Andy y yo. Y pues ya nos integramos con el afán de poder crear un movimiento que represente a Guatemala, ¿verdad? Y poder también dar espacio para Guatemala fuera de nuestras fronteras, de poder escuchar también lo que otros artistas tienen que decir porque nuestra idea es eso, ¿verdad? Poder servir como un canal para otros artistas y poder dar a conocer también su música. ¿Esta experiencia junto a ellos, qué tal te parece? ¿Cómo te ha llenado a ti como artista guatemalteco? A mí me parece súper, súper fascinante porque la verdad es que todos cuando empezamos como artistas tenemos pues así como muy buenas destrezas y habilidades. Tenemos ciertas áreas que tal vez tenemos que mejorar un poquito, trabajar un poco más, pero dio la casualidad o pues la coincidencia de que con Bajo Cero nos complementamos muy bien. Entonces había cosas que tal vez yo no sabía y fui a aprender con ellos o había otras cosas que tal vez ellos me decían, mira, ¿qué te parece esto? Yo podía aportarles algo, ¿verdad? Entonces creo que fue, eso es lo más bonito de Bajo Cero, de que podemos hacer que en conjunto muchas cosas funcionen, nuestros proyectos se puedan hacer realidad también. ¿Por qué Bajo Cero? Pues ese es un nombre que salió en un campamento que tuvimos también, fue nuestro primer campamento hace un año más o menos. Hagan más campamentos porque siguen buenas áreas. Sí, pero fue un campamento en el que había mucho frío, entonces nos quedamos hasta altas horas de la noche componiendo y pues haciendo lives en TikTok y todo, pero la verdad es que teníamos demasiado frío, no podíamos dormir del frío que había y entonces empezamos a tirar ideas de nombres y en eso alguien dijo, ah, harán, yo siento que aquí estamos Bajo Cero, o sea que la temperatura del lugar estaba Bajo Cero y de eso pues surgió la idea del nombre, ¿verdad? Y pues nos gustó y con eso nos quedamos. Bajo Cero, yo creo que eso nos falta ahorita, ¿verdad? Tal vez hay un poquito de calor. Aquí no sería Bajo Cero. Ah, pues mira, qué bonitas las ideas y qué bonito el momento y el lugar en donde se surge todo eso, o sea, porque mira, desde una palabra que alguien dice así, solo por así, pueden surgir tantas cosas, ¿verdad? Hay algo muy importante que me impacta mucho de tu carrera, que es una carrera pues ya bastante formadita, pero me llama mucho la atención porque esto es algo que hoy en día y mayormente en Guatemala, amores, cuesta muchísimo posicionarse con las personas, que el público te vea, que te escuche y pues es algo que yo siempre motivo a las personas de Guatemala y de otros lugares que nos estén viendo, que de verdad apoyemos al talento y apoyemos al talento guatemalteco también porque el talento guatemalteco es un talento muy prometedor. Nosotros acá en Influenciarte en Más TV hemos tenido personas que de verdad, o sea, nos dejan con la boca abierta, con tanto talento y mira, tú ahorita me traes algo muy impactante de tu carrera que yo quiero que también tú lo compartas con todas las personas que nos están viendo en este momento porque es algo en lo cual tú has destacado y te ha llevado a posicionarte en más de 26 países de América y de Europa. Cuéntame un poco sobre esto, cómo lo ves, cómo te sientes como artista guatemalteco, qué ha logrado, pues esto que muy pocos nos logran hoy en día. Gracias. Pues bueno, yo creo que para poder alcanzar todas esas cosas, esas metas, esos sueños que uno puede tener también, lo más importante primero es formarse, ¿verdad? Yo creo que hacer una base sólida sobre la cual uno pueda construir su carrera, ¿verdad? Yo creo que eso es indispensable, no solo para la música, sino para todo. Y yo creo que también darse la oportunidad de conocer personas que lo pueden a uno orientar y potenciar también sus proyectos, ¿verdad? Yo creo que una de las fortalezas de mi proyecto es precisamente el poder contar historias y eso yo lo aprendí de un amigo mío también que, pues, conocí por pura casualidad. De hecho, no tengo mucho tiempo de conocerlo, pero me puso sobre la mesa varias ideas, ¿verdad? Y yo decidí, pues, también ponerle corazón, ¿verdad? Y escuchar con conciencia lo que él me estaba diciendo. Probé y eso me llevó a que me pudieran escuchar en varias partes del mundo, ¿verdad? De hecho, cuando salió mi primer canción, yo veía mis estadísticas y veía que cada día iba apareciendo un país de Latinoamérica más, ¿verdad? O incluso de toda América. Entonces, me salía, por ejemplo, no sé, Canadá, ya solo me falta México, América del Norte. Y eso ya apareció México. Bueno, ahora voy a ver a América del Sur, cómo voy. Y así, puras estampitas, ¿verdad? Y fue una experiencia súper bonita, pero yo creo que es eso. Transformarse y poder relacionarse con personas que le puedan aportar a uno bastante. El día que tú vistes, desde tu móvil o desde donde estabas viendo tu estadística de cómo es que te estabas posicionando, el día y en ese primer momento que tú viste, desde que estabas llegando a otros países, ¿qué emoción sentiste? Ah, primero yo sentía que no era real, porque yo creo que cuando uno se lo imagina de chiquito, ¿verdad? Las cosas que uno quiere hacer de grande, pues, tal vez uno piensa, bueno, sí, lo voy a lograr, pero no sabe cómo o tal vez el no poder imaginarse el proceso lo hace a uno sentir que eso es muy difícil que pase. Pero ya cuando las cosas se dan y uno lo está viendo y lo tiene enfrente, pues, yo creo que a uno le vienen muchos sentimientos de cuando uno es pequeño a la mente, ¿verdad? Y el poder sentir que uno lo está logrando y está caminando, pues, yo creo que no tiene comparación. ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido a lo largo de tu carrera que quisieras compartir con toda la audiencia que en este momento nos está viendo? Pues, una experiencia como tal podría hablar de mi carrera en general, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de este tiempo yo he aprendido un montón de cosas y he aprendido de un montón de personas, pero creo que ha sido porque me he dado el chance de aprender, de poder entrar a este mundo del arte con la mentalidad de aprendizaje, ¿verdad? Y de que también nosotros podemos aportar un poco de nosotros, de nuestra personalidad y poner nuestro granito de arena y de esa forma, pues, también crear algo diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa podría ser, en general, mi experiencia de, pues, dedicarme a ser artista. No, mira, de verdad yo te quiero agradecer principalmente porque tú has venido acá al programa a influenciarte para poder compartirnos y que todas las personas que nos estén viendo a través de las plataformas y demás TV, pues, puedan conocer mucho de la vida de un artista, ¿verdad? Un joven que ha iniciado su carrera, pues, hace aproximadamente 10 años y que la idea va muy bien posicionada y muy bien formada. Se ha posicionado en aproximadamente 26 países de América y de Europa. Ese es un gran logro para ti. Y ahí sí que, pues, lo único que nosotros podemos decirle a todas aquellas personas es que apoyemos al talento guatemalteco. En realidad, apoyar al talento, yo creo que eso es lo que a artistas como tú es algo como gratificante, ¿verdad? Y a ustedes los llena y los complementa para poder seguir formando su carrera y poder, no sé, como crear más y dar mucho más de ustedes, ¿verdad? Así que yo lo único que te puedo decir es que, de verdad, le sigas echando muchas ganas porque tu material, tu música es muy buena. De verdad, ustedes tienen que quedarse con nosotros porque él estará haciendo una interpretación que ustedes se quedarán como que, ah, porque yo ya lo pude ver y yo sé que ustedes van a estar fascinados de lo que van a estar viendo, ¿verdad? Entonces, yo lo único que te digo, Mores, es de que estés siempre enfocado, siempre rodéate de gente por la cual hoy en día te has estado, pues, rodeando, ¿verdad? Y sí que muchos éxitos. Ustedes no le cambien, familia, porque nosotros vamos a seguir con mucho más. Quédense ahí, disfrutando de esta entrevista con Mores. ¡Mores! Muchas gracias, familia, por continuar con nosotros. Recuerden, este programa Influenciarte, ustedes pueden verlo y disfrutarlo a través de nuestras plataformas en Facebook a las 7 de la noche y en todas las plataformas Facebook, YouTube, en donde ustedes gusten disfrutarlas y también en la señal de cable de Más TV y Cabelnet los días sábados y su repis a partir de las 5 de la tarde. Y también, pues, nos enlazamos con nuestras compañeras de Buenos Días. Nosotros seguimos con mucho más acá, al lado de nuestro queridísimo Mores. Quédeles una gajita de sorpresas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y yo quiero que tú compartas con nosotros ahorita algo muy importante. Porque aparte de ser músico, de ser cantautor, compositor y todo, también eres un productor musical. Háblanos un poco de esto. Miren qué gran sorpresa la que nos trae acá, Mores. 25 añitos, cantante, compositor, cantautor y productor musical. Sí, gracias. Pues no, la verdad es que el mundo de la producción musical también es una de las cosas que me atrapó del arte, ¿verdad? De la música. Hace ya varios años yo, pues, tenía que decidir que iba a estudiar. Y como también estaba con mi sueño de ser artista, yo me puse, me planteé, ¿verdad? ¿Por qué no aprendo yo a hacer mis canciones? Yo sabía que todo esto requería, pues, de inversión, ¿verdad? Y yo en ese momento no disponía yo de nada, ni conocía a nadie. Entonces dije, bueno, si no conozco a nadie, voy a aprender yo a hacerlo. Y, pues, encontré la carrera de producción, me metí. Y desde entonces, pues, también trabajo en todo lo que es producción para artistas y tengo mi propio estudio. Se llama Loud Music Studio. Y ustedes también pueden buscarlo, ¿verdad? En nuestras redes sociales. Y, pues, ahí puedo trabajar también para artistas y hago canciones para, pues, el género urbano y otras cositas más. Buenísimo. Para quienes están interesados, ya saben, búscanlo en sus redes sociales. Acá ustedes, pues, van a ver ya en unos minutitos la interpretación que nos trae, Mores, un cantante, pues, con un futuro que promete muchísimo para Guatemala. Y, de verdad, yo espero de que Guatemala entera y todas las personas del mundo entero. Mira que ahorita ya estás escalando a otros países. Esperamos de que, pues, lo sigas haciendo. Ahí sí que búsquenlo. Es alguien que, pues, les pueda ayudar muchísimo. Tiene muchos años de experiencia. Ustedes lo pueden ver bien jovencito porque termina bien jovencito. Pero él tiene mucha experiencia y, de verdad, ahí sí que uno tiene que buscar y tal vez juntarse con personas que de verdad te pueden como que aportar algo, ¿verdad? Porque si tú estás como que con la idea de querer hacer música o querer empezar una vida como que en el medio, pues, tienes que buscar a alguien que de verdad te pueda asesorar. Porque imagínate que tú te vayas con una persona que no te pueda asesorar bien. O sea, creo y lamentablemente que estarías perdiendo tu tiempo, ¿no es así? Sí, la verdad es que sí. Y yo creo también una de mis filosofías de vida y de trabajo es poder ayudar a las personas que vienen a mí y me preguntan algo. Yo creo que eso es también parte de poder hacer crecer el movimiento musical aquí en Guatemala, ¿verdad? De poder abrirnos paso todos porque uno solo no puede definitivamente. Y yo creo que lo que nos toca a quienes ya estamos dentro es poder dar esa ayuda, ¿verdad? A quienes lo necesitan, a quienes no saben, a quienes están empezando. Porque en algún momento también nosotros empezamos, ¿verdad? Sí. Y no es justo también que nosotros nos querramos quedar con todo y no querramos que se abran puertas para los demás. Y yo creo que eso es lo que a ti te favorece muchísimo y ahí sé que también recuerda que las bendiciones pues vienen en grande y mayormente cuando tienen un pensamiento como el tuyo de que no se quieren quedar con todo, sino que también compartirlo porque la envidia es mala. O sea, la envidia es mala y tú algo que estás haciendo es inculcar a todas aquellas personas de que en realidad si saben algo pues lo puedan compartir porque no, yo soy de ese pensar. Me gusta mucho la idea que tú tienes porque lo comparto. Yo pienso igual, o sea, hoy en día es cuestión de apoyarnos y tú miras que alguien pues quiere hacer algo, ¿por qué no apoyarle, verdad? Si uno ya pasó por eso, a uno le ha costado, han sido muchos años de esfuerzo, de dedicación, o sea, de tantas cosas, tantas situaciones y tantos problemas, ¿verdad? Entonces, si tú puedes aportar algo a esa vida de esa persona, ¿por qué no hacerlo, verdad? Ya para finalizar, porque mira, el tiempo se nos fue, pero volando, 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 ¿dónde? Y mira, ya viste, estabas todo nervioso. Sí, cabrón. No, mira, yo quiero, ya para finalizar, quiero que envíes un mensaje a todas esas personas que hoy quieren y no quieren, quieren y no quieren, están así como que, ¿será que sí? ¿Será que no? No, envíales esas palabras a esas personas que posiblemente están como que hoy quieren, mañana no y están así. Yo sé que unas palabras tuyas pueden apoyar mucho a esas personas. Gracias. Pues yo quisiera decirles que si ustedes creen que pueden hacer algo, definitivamente lo pueden hacer y si ustedes creen que no lo pueden hacer, también van a tener razón, pero entonces es mejor que crean que sí lo pueden hacer. Yo estoy seguro que tienen capacidades, que tienen lo que se necesita para poder dar ese salto y hacer lo que ustedes sueñan. No hay nada más bonito que poder dedicarse a lo que uno ama, despertar un día en la mañana y decir, uy, tengo que ir a trabajar, pero en lo que a mí me gusta, ese sentimiento no se cambia por nada y pues hay que intentarlo. Pero seguramente vamos a aprender muchas cosas, algunas veces por las buenas, otras pues nos va a costar un poquito más, pero hay que hacerlo porque también eso es parte de la vida y eso es lo bonito de vivir. ¿Alguien a quien tú quieras agradecer de tu equipo, familiares o ya para cerrar, ¿quien quieras agradecer hasta hoy en día de todo el apoyo que te ha brindado? Sí, a mis papás, por supuesto, ellos me han dado a mí todo el apoyo moral, emocional y todo tipo de apoyo que yo he necesitado. Gracias, porque también gracias a ustedes, yo hoy estoy aquí compartiendo con mis amigos de influenciarte y pues estoy muy feliz de poder dedicarme a lo que amo. Muchísimas gracias, bueno, mores, mira, ha llegado el momento de despedirnos, pero pues no me quedo tan triste porque ustedes van a estar disfrutando a continuación de una presentación que nos trae este chico que de verdad ustedes van a disfrutarlo muchísimo, así que vayan acomodándose, pero bueno, ha llegado el momento de que yo me despida, me despido, muchísimas gracias, mores, por estar acá con nosotros en el programa, tú sabes que las puertas de Más TV y este programa de influenciarte están abiertas para ti y cualquier otro artista que también quiera venir a compartir con nosotros la trayectoria, pueden escribirnos, contactarnos siempre en redes sociales, tal y como pues lo hemos acostumbrado a hacer. Yo me despido, mi nombre es Irlanda García, recuerden estar siempre pendiente porque este programa trae pues semana tras semana diferentes artistas para que ustedes en casa puedan disfrutarlo, así que acomódense porque ahorita viene a continuación una presentación que yo quiero que mores les haga saber a ustedes. Nos vemos en la próxima, mores. Nos vemos amigos de Más TV, los dejo con mi presentación y no se olviden de seguirme en mis redes sociales mores.gt y también a mi estudio loudmusic.gt y por supuesto a mi movimiento musical urbano, Bajo Cero, 502. Nos vemos. ¿Cómo es que con tan solo una pregunta? Todo llegó a ponerse de cabeza No te imaginas en lo que resulta Cruzar palabras con alguien por puro accidente O quizá fue solo un gesto decente Que se volvió una platica interesante Y ahora por verla aquí me tiene impaciente Se adueñó de mi mente Dime si sientes lo mismo que yo Que no paro de pensarte Loco por enamorarte Tú dime cuándo y dónde paso a buscarte Y nos perdemos los dos ¿Dónde sea fácil besarte? Toda la ropa quitarte Y a tocar el cielo yo pueda llevarte Tú ven conmigo Quiero contigo Ratito a solas Y dale ven mami Quiero conocer más de lo que piensas Y establecer contacto directo Tus ojos miel Y encontrar el camino hacia tu piel Así borramos la distancia Vuelvo a sentir cerca tu fragancia Que me cansé del rol de vigilancia Y solo de lejos poder ver tu elegancia Así que alístate con el vestido Ese que siempre roba mis suspiros Traigo mi cámara y tú el estilo Pones la música y yo el destino Y si sientes lo mismo que yo Que no paro de pensarte Loco por enamorarte Tú dime cuándo y dónde paso a buscarte Y nos perdemos los dos Donde sea fácil besarte Toda la ropa quitarte Ya tocaré si el novio pueda llevarte Tal vez sea tan directo este cabrón Pero pa' qué esconder que siente el corazón Es que hace tiempo no sentía tal conexión Pensando que el amor no cabía en mi habitación No, y puedo ver con claridad Que no solo de mi parte existe curiosidad Ya me di cuenta mami, te pones nerviosa al hablar Y me guardas con un corazón en tu celular Así que acércate sin miedo Y acabemos con este enredo Dame una señal y no retrocedo A todo lo que imaginas Dime si sientes lo mismo que yo Que no paro de pensarte Loco por enamorarte Tú dime cuándo y dónde paso a buscarte Y nos perdemos los dos Donde sea fácil besarte Toda la ropa quitarte Ya tocaré si el novio pueda llevarte Tú ven conmigo Yo quiero contigo Un ratito a solas Eh, eh This is Morris, baby Pa' que te enamores, baby Yeah Con la music Pa' que te enamores, baby 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 Pa' que te enamores, baby